Fuimos recibidos hoy por las autoridades del municipio, creo que fue una reunión muy positiva, no creo que estoy convencido de que fue muy positivo, y vamos a seguir avanzando con las mismas autoridades para prontamente la gente pueda volver a recuperar su fuente de trabajo que están dignamente y llevan adelante. A lo largo de estos siete meses hemos presentado tres propuestas, todas superadoras, para poder volver a trabajar redoblando apuestas sanitarias, incluso con número de gente para poder contener a la mayor cantidad que se pueda. La última propuesta fue mínima, vamos a avanzar sobre eso, pero bueno, también sabemos que hay muchos grupos de artesanos por fuera de la institución de la asociación que tienen muchas expectativas con relación a las gestiones que llevamos adelante. La verdad que nosotros todo este tiempo lo hemos venido escuchando, hemos venido conteniéndolos, aportándole ideas en los protocolos para tratar de que se lo apruebe en el COE, ¿no? Así que bueno, estamos tratando de ver ahora si ellos se pueden poner de acuerdo para llevar las medidas sanitarias que requiere eso, el funcionamiento de la feria, y el intendente en ese sentido lo que quiere es ayudar, ayudar a la economía de esos feriantes, ayudar aportando el espacio para que ellos puedan desarrollar, pero que también seamos respetuosos de las medidas que tenemos que tomar, que no nos relajemos con los cuidados que tenemos que tener por la pandemia de coronavirus, y bueno, que también el público que concurra, llegado el momento, también sea criterioso, y también nos ayude, ¿no? Nos ayude a ellos primero, a los feriantes, a poder desarrollar su tarea y poder trabajar, y a nosotros municipios también, porque de esta manera estamos contribuyendo a la economía de la ciudad, ¿no?